¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Kemenangnya adalah sanong. Gracias a ti le dices a ti le dices a ti le dices a ti le dices a ti Ku bersungguh mencari ilmu agar tak kecewa hatiku Bila ku telah besar nanti, aku telah berhasil dan ku sumbangkan jasamu Ku belah sampai kerana, aku telah berhasil dan ku sumbangkan jasamu Ku belah sampai kerana se bis acknowledge Ku belah sampai kerana quis sino ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bila sulap bakpila ulang tahun ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vushing!! ¿Quién? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo del descenso? ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a bajar La, 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 la. La, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!